Mónica Naranjo comparte con nosotros una de sus experiencias favoritas, la de pasear por el Parque del Saiguamols de Lampurdá en la Costa Brava catalana. Este espacio protegido único tiene una flora y una fauna espectaculares, entre las que destacan anfibios, peces y muy especialmente un gran número de aves que lo eligen para anidar o sencillamente como lugar de paso. Para Mónica Naranjo es el lugar ideal para desconectar. El Parque de San Sebastián en Jafrán, Caleya de Apropogell, Cap Roig, todo esto en el Baixo Empurdá. Hoy en el Al-Ampurdá, el Saiguamols en Castellón de Empurios. Maravilloso paraje natural. Es que no me podéis parar. 2017 es el año del turismo sostenible y dar largas caminatas por el parque, recorrerlo en bici o pasear a caballo por sus alrededores. Son placeres 100% respetuosos con el entorno que Mónica recomienda para conectar con la naturaleza. La gastronomía, confiesa, es otra de sus pasiones. Y para disfrutar de los productos de proximidad, elige un hotel gastronómico muy particular. Estoy en un hotel que se llama el Parque de San Sebastián, en una localidad en el Baixo Empurdá llamada Jafrán. Maravillosa las vistas, maravillosa la paz y sobre todo aquí la gente se puede casar. Existe una capilla del siglo XV donde viene gente de todo el mundo a casarse. ¿Cómo son las escapadas perfectas de Mónica? Sencillas, tranquilas y 100% sostenibles. Disfruta conectando con el paisaje, degustando la gastronomía local y disfrutando de las vistas y olor de un jardín botánico ubicado en el Cap Rocha 20 minutos de ya. No os lo podéis perder.